Luego de ser emitido por primera vez en 1999 y contar con dos temporadas, así lucen los personajes de Pandilla, Guerra y Paz, 20 años después. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte. Iniciamos con Juan Sebastián Calero, Richard. A sus 38 años, el actor luce completamente diferente. Es el hijo de dos grandes actores nacionales, Vicky Hernández y Gerardo Calero. Por lo general, muchas de sus interpretaciones suelen ser de villano. Las más recientes han sido en Distrito Salvaje de Netflix y María Magdalena. Seguimos con Freddy Ordóñez, Javier. El actor tiene 53 años y está comprometido con la televisión y el teatro. Su hermano es Jair Ordóñez. Se casó en el 2011 con la hermosa empresaria, periodista y modelo Kelly López, con quien tiene una hija llamada Antonia. Y junto a África, son una gran familia en donde el amor ha sido una base fundamental. John Alexander Ortiz, Mateo. Luego del lamentable suceso del año 2000 y que marcó su vida para siempre, tras una larga recuperación, el actor logra abandonar la silla de ruedas y caminar nuevamente. A día de hoy, John tiene 39 años, está casado con Diana López y tiene dos hijos que para él son dos milagros. Tras abandonar la actuación, John ahora es pastor y a través de testimonios y su experiencia puede dar fe del amor de Dios. César Serrano, Alexander. Se le ha visto dirigir pequeñas producciones digitales. Algunos medios señalan que desde hace un tiempo está vinculado a labores sociales en zonas vulnerables. José Urley Rojas, Manuel. Poco se le ha visto en la televisión, pues se ha alejado completamente de la actuación para dedicarse enteramente a su familia. Ya es abuelo, tiene dos hijos, Sebas y Claur. En el 2015 también participó en la política. Hoy en día tiene una muy buena relación amistosa con sus viejos compañeros de set. Ivandari Valdana, Champú. Ahora está enfocado en cuidar a su familia y según el diario El Tiempo mantiene una planta de procesamiento de plásticos en la cual beneficia a varias personas que viven del reciclaje. Adrián Jiménez, Carro Loco. Recordado por aparecer en varias series, entre ellas La Reina del Flow, así luce actualmente. A finales del 2019 fue hospitalizado por una complicación en su esófago. El actor ahora sigue recuperándose en compañía de sus amigos. Alexis Calvo. Se dedicó a la política. En 2018 aspiró al Senado. Ahora, junto a su esposa y sus hijos comparten varios videos divertidos para la popular red social TikTok, en memoria de José Luis Paniagua. Culminamos con los demás personajes secundarios. María Angélica, Juliana, Anderson Ballesteros, El Zarco, Luz Patricia Sánchez, Marjorie, Disney Bernuiz, Blanca y Francisco Bolívar Pacho. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte para más videos.